Y vos trabajaste en una etapa de tu vida, años atrás, en la FED, haciendo asesoría de política monetaria. ¿Qué pensás de la política monetaria de Argentina? O sea, me refiero, ¿vos haces comparaciones o es como muy...? Todo el tiempo, sí, sí, todo el tiempo. ¿Y cómo es la sensación, digo, después de haber trabajado como que la Reserva Federal que...? Bueno, la primera sensación es un poco frustrante, porque la política monetaria en Argentina tiene poca consideración. No se le da la importancia que realmente tiene, ni se entiende la dificultad del manejo de la política monetaria. El Banco Central acá es un trofeo político. Y no es eso. El Banco Central es un organismo técnico. Que un Banco Central sea independiente, y sea técnico, y sea profesional, hace un poco al... Básicamente, al tener una moneda, al poder un contrato de la inflación. Exactamente. Entonces, vos te comparás con la Reserva Federal, donde es un Banco Central independiente. El presidente o el directorio toma las decisiones más allá de los tuits de Trump, ¿no? Eso sí. A ver, vos le das independencia, pero a su vez le exigís responsabilidad. Tienen accountability, como dicen en inglés, ¿no? Sí. Tienen que ir al Congreso a explicar el porqué de las decisiones. Entonces, vos sos independiente, das explicaciones. Sos independiente no quiere decir tampoco que puedas hacer una política completamente descoordinada con el resto del gobierno, o sobre todo con la parte fiscal. Al contrario, tenés que estar coordinado. Porque eso es muchas veces lo que pasa en Argentina, la falta de coordinación de políticas. Gracias.